¡Oh! ¡Jack Donbengun! ¡Oh! ¡Jack Donbengun! ¡Ah! ¡Ying! 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 ¡Jack Donbengun! Casinolatan.gg ¡Oh! ¡Yong Yang Pong! ¡Yong Yang Pong! ¡Yong Day! ¡Saca tu boca! ¡Saca tu boca! ¡Oh! ¡Jack Donbengun! ¡Shack Donbengun! ¡Jack Donbengun! ¡Yong Yang Pong! ¡Shack Donbengun! ¡Oh! ¡You! Fueron buenos cabros, no hay mas gifes No hay mas gifes carros carros Mio wey Amigo, el vision 8 era real Yo lo ve Concha su baile Voy a ver que es la repetición Lo pasé muy rápido Afirmate amigo, afirmate Afirmate amigo, afirmate Aquí va, aquí va, aquí va Ooooo Hey, that's pretty good Nooo, te conectes 400 lucas amigo Buenísimo Te sientes loca weon Antibuffa real amigo La antibuffa real hermano Y todavia Y todavia Y todavia quedan bonos weon Todavia quedan bonos weon Todavia quedan bonos weon Por favor se te sientes loca Weon Ooooo Sale mas que Windy se los cabros Y sigue llenandola Mechillita Mierda weon Ay no conecto a la puta hermano Ah Juan balagueo Uh amigo, vamos Ah hermano, conectame Tenemos tres lineas hermano O tirame un bono Para que me de mas tirada Conecta algo mono culiao Ah hermano mono conche de tu madre Conecta algo Buena mono perro Buena weon No se cuanto fue eso Bien luca, va un mono del orto Y esto es de 34 Por 5 hermano, que es esto No 174 luca hermano En que momento No se Teniais 74 Ven caro si este juego vaga weon A lo puro bueno el error El pago de hormiga El pago de hormiga El pago de hormiga Nunca entendí este No saben lo que traje Pa que tu no trabajes Caigo con un par de modelos Que me hace mas agres Por 500 Que? Al solo que ni los veo Por mi madre te juro que ni los veo Por mi madre te juro que ni los veo 900 luca Weon Weon El fire hopper Weon Weon que when Conches tu Madre Vienes arriba de la izquierda Weon Dale, dale planeta Dale que me tengo que ir El STAFFADOR RESULTO ESTAFADO людей Puta madre que mala idea El casino se yo cuando que se Nada, Cerramil pico aca Congratulations Pues loco, dale No creo que nada No?yl te scriptearon? Se pico, se pico, se pico Bueno, bien Bien, bien, bien Todos sumamos Ah, como podía pagarle dos palos 500 Para el robot Se ramil pico este Se ramil pico Se pico, se pico, se pico Multis, multis, multis 125 lucas de tu Se pico hermano Se pico hermano Se ramil pico hermano Volvimos, volvimos El estafador fue estafado y estafó el estafador Necesitamos a Sonic Bien, bien, bien Volvimos, volvimos No, no, está chequeado Eh, man, dale Nos vamos millo ¿Qué? Máximo win Luche, luche, vení Luche, luche, máximo win Luche, vení Vení, no, todo por dos No, todo por dos No, todo por dos No Mira esto Máximo, todo Todo a la pantalla 9 Ah, igual me pago medio mal Me pago por dos Me recogió 20 por favor 20 puntos Bien 20 Hiteamos Dos ¡Oh, se lo cazó! ¡Ay, sí! ¡No, mongas, qué! La agiteé La bugué, amor, la bugué La bugué La bugué La bugué ¡Gracias!